Pau. En todo el mundo, ¿ustedes conocen el trepúsculo? Bella, todo el lío que tiene con Edward, con Robert Pattinson. Se pueden ver, creo. No, ahora no se pueden ver. Pero tiene que grabar. Pero en todo caso, claro, después de todo lo que pasó. Pero sin embargo, el 3 en todo el mundo celebra el cumpleaños que Stephenie Meyer escribió en el libro de Bella. Está aquí. Bueno, aquí también se va a celebrar. Y hoy también se lanza el primer trailer de la segunda parte, el final, final de Avaneset. Vamos a comenzar con la nota. Inmediatamente con Bella, el cumpleaños de Bella. Vamos. La torta con 25 velas apagarán el próximo jueves. Los fans de la saca crepúsculo en todo el mundo. Es que ese día, 13 de septiembre, Bella, según el libro de Stephenie Meyer, ya está de cumpleaños y la celebración se hará de todas maneras. Aquí, la reunión está contemplada en el Cinemark Plaza Vespuso. Todo esto a pesar del escándalo de la actriz Kristen Stewart, que fue sorprendida en un affair con Rupert Sanders, que la dirigió en Blancanieves y El Cazador, engañando a su gran amor en la película Edward, y su pareja en la vida real, Robert Pattinson. Como sea la última parte de la saga Avaneset 2 o final, se estrena el 16 de noviembre en todo el mundo y el joven actor, pese a todo, ya aseguró que estaría al lado de ella para la promoción. ¡Gracias!